La Conferencia Episcopal de El Salvador convocó a 12 organizaciones sociales a participar en el trabajo para coordinar peregrinaciones y otras acciones en camino a la canonización de Monseñor Romero. Sobre la fecha de la canonización del Beato Romero de El Salvador no se sabe nada. No estamos hablando de la canonización de Romero así. Una canonización necesita un culto. En lo que estamos en el acto hoy, Justo y Romero, peregrinación, siempre a la imagen del pueblo de Dios, que caminó a las bañas, de día y de noche, en el desierto, un camino de purificación. El próximo 15 de agosto, en el marco del natalicio de Monseñor Romero, se llevarán a cabo una serie de movilizaciones en todo el país. El nuncio apostólico de El Salvador anunció que el grupo de amigos está abierto a otras organizaciones que quieran colaborar con el proceso de canonización de Monseñor Romero.